Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Los acontecimientos tras el atentado que tuvo lugar en París en los últimos días y cuyo objetivo era el famoso actor en Hinaquurek cayeron como una bomba en la agenda. Tras este incidente, que causó una profunda tristeza a sus fans, en Hinaquurek fue llevado inmediatamente al quirófano. Tuva Bouyu Kustun, que siguió de cerca la situación, habló por primera vez de su amante y dio mensajes esperanzadores. El atentado en el corazón de París, tanto en Francia como en Turquía, suscitó una amplia repercusión. Este doloroso suceso, que tuvo lugar en medio de las románticas vacaciones en París de Tuva Bouyu Kustun y en Hinaquurek, dejó profundas huellas en la vida de la pareja. Tuva Bouyu Kustun, que estaba con Hinaquurek en el momento del incidente, explicó lo sucedido a sangre fría y pidió a sus fans que se mantuvieran fuertes. Hinaquurek, que fue hospitalizado rápidamente tras el ataque, fue llevado a cirugía de urgencia. Los médicos que hicieron declaraciones sobre el estado de Hinaquurek, que fue trasladado a cuidados intensivos tras ser operado con éxito, hicieron albergar esperanzas a sus fans. Tuva Bouyu Kustun declaró, Engin es una persona muy fuerte. Creo que superará este difícil proceso, dijo, expresando su fe en su amante. En una declaración hecha en sus cuentas de redes sociales, Tuva Bouyu Kustun dijo, la salud de Engin es nuestra prioridad más importante en este momento. La operación fue un éxito y los médicos dicen que el proceso de curación está progresando positivamente. Nuestra única petición a nuestros fans y amantes es que no dejen de rezar. Bouyu Kustun declaró que Engin a Kurek estará con él durante el proceso de curación y no dejará de apoyarle. Miles de mensajes de apoyo llovieron en las redes sociales tras el incidente. Fans de todo el mundo expresaron que rezaban por Engin a Kurek y deseaban que recuperara la salud lo antes posible. En este difícil proceso, también llamaron la atención las campañas de apoyo creadas para dar moral tanto a Tuva Bouyu Kustun como a Engin a Kurek. Tuva Bouyu Kustun también compartió sus esperanzas para el futuro en sus declaraciones. Estos días difíciles pasarán y nos levantaremos más fuertes. Esperamos hacer realidad nuestros sueños con Engin. Gracias a todos los que nos acompañan en este proceso, concluyó sus palabras. El estado de salud de Engin a Kurek y las declaraciones de Tuva Bouyu Kustun han puesto agua en el corazón de sus fans. La creencia de que la pareja dejará atrás estos días difíciles y continuará su camino más fuerte juntos será prometedora para todos. Tuva Bouyu Kustun y Engin a Kurek, juntos en este proceso. Y con el apoyo de sus fans y gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.